Y nuevamente, con la bendición de Dios, desde Cochabalmo, Bolivia, para ti, nuestro hermano en Cristo Jesús, Javier Albotta, y el Grupo Nuevo Celestial. Para la gloria de Dios, pase lo que pase, hay que seguir alabando, que ese Dios es todo. Alabanzas, cantemos a nuestro Salvador, vengan mis hermanos, adoremos con amor, un cántico nuevo a Él todos juntos, todo el que respire, alabe al Señor. Música Alabanzas, cantemos a nuestro Salvador, vengan mis hermanos, adoremos con amor, con cántico nuevo a Él todos juntos, todo el que respire, alabe al Señor. Música Los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enriquecido, su gloria es sobre tierra y cielo. Cantando y danzando, cantando y danzando, con gozo cantaré, con todas mis fuerzas a ti te alabaré. Cantando y danzando, cantando y danzando, cantando y danzando, con gozo cantaré, con todas mis fuerzas a ti te alabaré. Música Cantando y danzando, cantando y danzando, cantando y danzando, con gozo cantaré, con todas mis fuerzas a ti te alabaré. Música Los cuacitos de aquí para allá, en las manos alina, así, 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 aleluya, alabada que va desde los cielos, alabando en las alturas vosotros, con sus ángeles, ejércitos, sol y luna, y todas vosotras, recientes, estrella. Música Trueno, celestial, celestial.